En primer lugar, os saludo a todos en nombre de la reina y mío, también en nombre de nuestras hijas, principalmente de Leonor, princesa de Girona y princesa de Asturias, princesa de Viana, que es la presidenta de honor de la Fundación, como es lógico por el nombre. Pues un saludo de parte de ella con todo cariño. Quisiera saludar también y reconocer la presencia de tantas personas que nos acompañan, autoridades, el presidente de la Junta de Andalucía, la ministra de Educación, el gobierno de España, el presidente de la Fundación, pero aquí hay muchos más. Hay el delegado del gobierno, el alcalde de Écija, naturalmente, el señor arzobispo, presidentes de las fundaciones de Safa y de Peñaflor, la directora de la fundación, en fin, muchas personas que nos acompañan, además de la comunidad educativa de Safa y Écija, que sois, como todos vosotros, los protagonistas de este día. Así que nos alegra, de verdad, mucho la reina de mí estar con vosotros aquí en Écija, con los alumnos, con la comunidad educativa y, ante todo, pues enhorabuena, enhorabuena por ser el segundo centro o el centro que obtiene el segundo premio a la Escuela Emprendedora del Año de la Fundación Princesa de Girona. Bueno, no sé si sabéis que es la primera vez que nosotros venimos a Écija de manera oficial. Cuenta, nos contaba el alcalde, que fue mi bisabuelo, o tatarabuelo, bisabuelo, ¿no? Alfonso XIII, el último rey que visitó Écija. Hemos tardado un poquito, la verdad. Pero bueno, la verdad es que estamos felices de volver aquí. Creo que mi madre, la reina Sofía, vino en alguna ocasión, pero, en todo caso, estamos felices de estar hoy con vosotros, de poder visitar también el municipio, la ciudad, aunque ha sido muy breve, pero hemos pasado por el Palacio de Benamejí, donde está ese estupendo museo municipal, que es también Museo Nacional. Y tenemos que agradecer especialmente tanto cariño, porque la verdad es que nos ha impresionado mucho ver tanta gente en la calle. Hemos paseado un poquito por la Plaza de España y ponemos de camino hacia el museo, y luego aquí también, a las puertas de vuestro colegio, tanto cariño que nos han mostrado, así que también nosotros correspondemos con el mismo cariño. Bueno, es una suerte que este premio nos traiga hoy aquí, para conoceros un poco mejor a Écija, y queremos por eso agradecérselo también el esfuerzo para no solo aquí en el centro, sino en la ciudad, haber montado toda la visita. Así que gracias, alcalde, gracias, delegado al Gobierno, presidente de la Junta, a todos, muchas gracias. Y bueno, permitirme también unas palabras para vosotros, todos los alumnos aquí de la Escuela Safa Écija, que hoy estáis perdiendo clases, pero bueno, por un buen motivo. Y sois los beneficiarios, al fin y al cabo, de eso que ha dicho el presidente de la Fundación, de lo más importante que tenemos todos entre manos, que es la educación de nuestros jóvenes de cara al futuro. Debéis saber que, al premiar la cultura emprendedora, estamos reconociendo la importancia que tiene ayudar a la juventud, ayudar dándoos todos los conocimientos, todas las herramientas, la capacidad de valeros por vuestros medios, de que podáis forjar vosotros vuestro propio futuro. Se trata de que crezcáis y que os forméis como jóvenes responsables, con inquietudes muy variadas, muy diversas, y con valores, con valores en este caso, orientados a la emprendeduría, pero que es un concepto muy amplio, es la capacidad de hacer cosas y de tener ideas, iniciativas en cualquier ámbito. Y que sepáis, con la ayuda, evidentemente, de los profesores, de los maestros y maestras, y de vuestras familias, que sepáis coger con ilusión y con optimismo las riendas de vuestro propio porvenir. Por eso, como alumnos de este centro, evidentemente, os queremos felicitar, pero también os queremos recordar que tenéis que aprovechar siempre y cada momento el conocimiento y los saberes que os transmiten aquí. ¿Verdad que a vosotros os parece que lleváis mucho tiempo, que este tiempo de formación es largo, verdad? Pues, a medida que pasan los años, parece mucho más corto, y lo echamos de menos. Echamos de menos esos años de formación, de compañerismo, y también echamos de menos a nuestros profesores y profesoras. Y yo tengo que deciros que cada año que pasa, valoro más, aprecio más y agradezco más el esfuerzo de nuestros profesores, de nuestros maestros, cada día, para que generaciones y generaciones de jóvenes como vosotros salgan adelante y tengan una vida provechosa y también contribuyan a su país. Así que, permitidme también que echemos un piropo aquí a los profesores. Y también un aplauso, ¿por qué no?, a todos los profesores que se merecen todo lo mejor. Como antes he mencionado, los valores y principios, muchos de ellos aquí retratados en este polideportivo, respeto, superación, trabajo en equipo, disciplina, son muy importantes. Nada de lo que aprendáis como conocimientos científicos y culturales tendrá tanto valor si no van acompañados de valores y principios. Y esos son los que os forman de verdad como personas. No olvidéis nunca ese valor del compañerismo, de ayudaros entre vosotros, ese espíritu de equipo y de respetar, no solo apreciar y querer, sino también respetar y hacerles caso a los profesores y el cariño a vuestras familias que dan tanto para asegurar la educación, de vuestra educación. La reina y yo estamos seguros de que vais a dar muchos motivos a vuestros profesores y maestros y a vuestras familias para que estén verdaderamente orgullosos de vosotros. Hoy hemos podido ver un poquito, un testimonio del esfuerzo, del trabajo que hacéis. Muchos de ellos han sido también motivo del premio, de enorme iniciativa y capacidad emprendedora. La verdad es que nos ha impresionado mucho, así que de verdad, enhorabuena por esos trabajos y que sigáis así. Y quiero también, evidentemente, felicitar a los directivos y a todos los responsables de la gestión de este centro y de todas las escuelas SAFA por esa labor ya de tantos años que desarrollan en beneficio del futuro de nuestro país y de todos vosotros. Y nada más. Felicitaros de nuevo, animaros para el futuro, desearos mucha suerte y ahora, pues formalmente, me cabe también convocar el nuevo premio de Escuela Emprendedora 2020 y que pronto sabremos cuál es el fallo. Pero de momento vosotros sois la segunda escuela de España que recibe este premio. Así que felicidades y muchas gracias.